Me incliné ante un espejo y no había nadie. ¿Se da cuenta el vacío? Hablemos de Rosario Castellanos. En 1925, en el corazón de México, nació una de las primeras feministas mexicanas del siglo XX. Su pluma dejó huella en la literatura y la lucha por los derechos de la mujer. Rosario Castellanos mostró interés por la lectura y la escritura desde joven y fue mientras estudiaba filosofía y letras que comenzó a publicar sus primeros poemas. La obra de Rosario Castellanos se caracterizó por abordar temas sociales y políticos, destacando una poderosa narrativa y compromiso con la justicia social. A lo largo de su vida, fue defensora de los derechos de las mujeres, abogando por la igualdad de género. Como embajadora de México en Israel, Rosario aprovechó para denunciar la discriminación y la opresión que enfrentaban las minorías y las mujeres. Rosario Castellanos también fue una académica destacada y ocupó cargos importantes en instituciones culturales de México. Aunque Rosario Castellanos partió de este mundo en 1974, su obra y su lucha por la igualdad y la justicia siguen inspirando a mirar el mundo desde diferentes perspectivas. Rosario Castellanos